Tenemos suerte de vivir en un país tan grande y hermoso, de que existan sitios que a veces pasan desapercibidos para muchos, Hilo es uno de ellos. Un pueblo que ahora está en nuestra lista de esos lugares a los que hay que volver. Vamos a empezar viendo el mapa del Perú, y ahí está la ciudad de Hilo, en la pequeña costa de Moquegua, pequeña pero sorprendente. La ciudad está a solo dos horas de Tangna, y se ubica en una amplia bahía bañada por un mar rico y hermoso. Actualmente no hay aeropuerto, está en el kilómetro 1280 de la Panamericana. Vamos a instalarnos. Hilo es un importante puerto, y por eso sus hoteles también son bastante buenos. ¡Qué lindo sitio! Parece que Hilo nos va a gustar. La ciudad ha crecido a raíz de su puerto, el más importante del sur. La pesca y las labores afines a la minería son las que han dado impulso a esta dinámica ciudad, que aún conserva detalles de su hermoso pasado. Andando por el centro, uno se cruza con viejas casonas republicanas, y los famosos techos estilo mojinete, que dan especial ventilación a las viviendas. Son pocos, pero aún quedan ejemplos de su arquitectura señorial. Esta arquitectura prácticamente viene de Moquegua. Moquegua, de los ciudadanos moquehuanos casi vienen acá, porque todo era por el puerto de Hilos. Entonces todavía queda más o menos un 5% de casas antiguas. Su plaza de armas, en cambio, sí sucumbió al tiempo, y solo queda la iglesia de San Jerónimo, nada más. Durante casi tres siglos, la ciudad quedó donde hoy está el barrio de San Jerónimo. Pero en 1868, un maremoto arrasó con todo, y el nuevo hilo es este. Amplias avenidas, edificios y muchas áreas verdes. Una ciudad progresista y bien planificada. No se pierdan esto, hora de andar por su malecón, lo mejor de Hilo. Casi 3 kilómetros de un mirador precioso, que inteligentemente integra el mar con la ciudad. Muchas personas piensan que Hilo solamente es un puerto, un muy importante puerto. Pero como pueden ver, también es una hermosa ciudad donde vivir, y que ustedes deben conocer. El visitante puede andar tranquilamente cuadras y cuadras, disfrutando del mar. De los parques, anfiteatros, restaurantes y más. Donde algún día mi amor te encontrará. Pero especialmente gozando del paisaje marino, y de esa brisa que anima a seguir conociendo la ciudad. Esta pérgola, a un lado del muelle fiscal, es el lugar más representativo de Hilo. Data de 1915, el punto de encuentro de todos. Su estilo se ha copiado en el malecón con sus nuevas glorietas. Incluso el edificio municipal se sumó al ambiente marino de la urbe. No está mal. La ciudad de Hilo se ha convertido en un polo de desarrollo ya desde hace muchos años. Hay un buen potencial, tanto en el tema de recursos turísticos, como también en el tema de servicios. Hay una buena cantidad de hoteles, de restaurantes que puede recepcionar a los turistas. Los servicios en Hilo son bastante buenos. Aunque no hay nada como comerse una papa rellena, allí donde todos comen papa rellena y más. ¿Qué hay que saber hacer? Y si de comer algo marino se trata, no hay que andar mucho y hallarán buenos restaurantes. Lenguado, sargo, pulpos y corvinas siempre están presentes. Provecho, pero no invito. Estábamos hace un rato en el malecón y hemos visto que habían unos barcos de la marina de guerra en el muelle acá de Napu de Hilo. Y dicen que son unos buques que han venido como parte de la instrucción de los cadetes y han llegado a esta ciudad. Ojalá entramos, ojalá. Que beleza, gente, boa! Rebola comigo, Sastarica!